Veremos hoy un tema muy importante, una nueva tendencia del presidente Biden, un nuevo plan con el propósito de restaurar, de mejor, de reestructurar el sistema americano en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, desde el punto de vista de la protección de los inmigrantes, desde el punto de vista de lo que más nos interesa en este análisis, la remodelación o mejor la reestructuración del sistema de inmigración, es decir, de ese sistema de inmigración que lo exige. Expresa inclusive que está quebrantado, está quebrantado, que está congestionado y que necesita una inyección de un presupuesto considerable que la propuesta como tal expresa que serían 100 mil millones de dólares. Así que, ¿cuáles serán estos beneficios? ¿Cómo se va a encadenar esto con el famoso proyecto de reconciliación y todos aquellos proyectos que se han ido gestionando, pero que se han ido también negando y que ya vamos por el plan C? Pero ahora se tiene ya con el propósito de reestructurar esto como que fuera una ley en el futuro. Así que ya regresamos con este importante análisis para ti. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video que es un material de contenido importante para ti, para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Dale click acá a la campanita y si estás primera vez en nuestro canal, te invitamos para que te suscribas a este importante canal que se ha convertido en un abre bocas y una ventana para todos en el resto del mundo latinoamérica para educarlos, para que puedan conseguir ese sueño americano. Es un sueño americano que va concatenado con todo este tema que vamos a analizar hoy y que va directamente relacionado con la estructuración o reestructuración del sistema americano en relación con diferentes ámbitos. Por ejemplo, las ecologías, por ejemplo, las ecologías, las tendencias del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la protección de las familias, incluidos los niños que están pasando por las fronteras, también todos los derechos del inmigrante, pero sobre todo, como le vamos a hacer énfasis en este video, en este análisis, la reestructuración, pues todo lo que tiene que ver con la reestructura del sistema de inmigración. Esto es positivo porque de aprobarse este proyecto de ley iría concatenado, como les expresé en un principio, con el proyecto de reconciliación de 1.75 trillones de dólares y se dedicarían 100 mil millones de dólares exactamente para el sistema de inmigración quebrante. El proyecto significa el Build Back Better Act, que es esto, es un nombre de un acto legislativo que está proponiendo el presidente Biden con el propósito de reconstruir todo lo que tiene que ver con estos ámbitos que le expresamos anteriormente. Los demócratas han luchado, como lo hemos visto durante varios meses, para poder incluir la reforma del proyecto de inmigración dentro de la ley presupuestaria. La Casa Blanca reservó tentativamente 100 mil millones de dólares para cambios de inmigración en su marco para el extenso paquete de reconciliación de 1.75 trillones de dólares. Sin embargo, el destino de esas disposiciones sigue en el aire y pues hay mucho descontento dentro del seno del Congreso. Respecto de inmigración, el marco de gasto social, como lo decíamos anteriormente, no trillones, pero sí 1.5 billones de dólares, que fue publicado el jueves por la mañana, representa el intento del presidente Biden de llegar a un acuerdo con los demócratas, que los demócratas están divididos entre moderados y también progresistas, que por su parte los progresistas desean es legalizar a los indocumentados. Por otro lado, los moderados dicen que no hay necesidad, que ellos se conformarían solamente con el propósito de que haya una reforma en el registro, que ya lo hemos analizado aquí en otros videos, o también con el propósito de recuperar residencias que no se hayan usado. Entonces, esto básicamente es estos 1.75 billones de dólares se enfocarían también en gastos tales como inversiones en energía limpia y cuidado infantil. Esa línea superior no incluye los fondos destinados a inmigración. Los 100 mil millones de dólares son aparte de los 1.5 billones de dólares. Reformar nuestro sistema de inmigración quebrantado, dice el presidente Biden. La Casa Blanca entonces señala que la inversión de 100 mil millones de dólares tiene como objetivo, escúchenlo bien, reformar el sistema de inmigración quebrantado, así como reducir los retrasos de USCIS, y me imagino que también el Departamento de Estado con las visas de inmigrantes, ampliar la representación legal y mejorar el asilo y el procedimiento fronterizo. Pero la sección incluye una advertencia importante. Estas disposiciones deben tener o ser consistentes con las reglas de reconciliación del Senado, lo que ya sabemos que está pasando en este momento con el presupuesto exactamente. Lo que hemos visto durante las anteriores presentaciones de todos estos proyectos es que han habido rechazos por parte de la senadora Elizabeth McDonald, que es la parlamentaria, quien se encarga como una asesora de la Cámara de rechazar todos estos últimos intentos de demócratas de incluir disposiciones que pondrían a millones de inmigrantes indocumentados en el camino para la residencia permanente. Y esto lo ha rechazado básicamente, según lo que hemos visto, de acuerdo a la razonabilidad que ella ha hecho, de que estas propuestas no cumplen con las reglas impuestas por el Congreso, la regla como se denomina la regla Burnt, que limita los tipos de este tipo de medidas, como lo hemos visto anteriormente, que puedan incluirse en un proyecto de ley de conciliación. Es decir, hay muchas restricciones para que haya una inclusión de estas reformas migratorias dentro de un proyecto de reconciliación. ¿Qué significa este nuevo plan, este nuevo proyecto del presidente Biden? Pues los legisladores ahora están preparando para lanzar un plan C, como lo hemos visto, más diluido, es decir, mucho más flexible, que le daría a los inmigrantes indocumentados, quienes ingresaron al país antes de enero del 2011, permiso de trabajo y protecciones de deportación, pero no una tarjeta de residencia permanente, según lo que han expresado todos estos congresistas. El plan para inmigrantes es una nueva opción. Esto que estamos analizando aquí tiene que ver con el registro, y los demócratas en la Cámara de Representantes incluyeron disposiciones en una nueva versión. Recordemos que antes estaba también esta versión del plan de registro, de cambiar las fechas, pero ahora están volviendo una vez más, según también la senadora, la congresista Pelosi, Nancy Pelosi, expresa que los demócratas de la Cámara de Representantes incluyeron disposiciones en una versión preliminar del proyecto de reconciliación publicado este jueves pasado, que permitiría a los inmigrantes que han estado en el país antes del 2010 y que han demostrado buen carácter moral, solicitar la residencia permanente. Es decir, ellos no claudican respecto del registro, ese plan que han sonado en estos días tanto. ¿Qué significa entonces esta opción como tal? La segunda es la segunda presentada por los demócratas del Senado, que fue rechazada normalmente por la congresista o senadora McDonald el mes pasado. Sin embargo, pudiese servir esa misma idea del registro como un marcador de posición en el proyecto de ley de la Cámara, que luego permitiría a los demócratas del Senado sustituir la opción del plan C que está en este momento en marcha, del parol del permiso temporal para que solamente den permiso de trabajo. Si no se aprueba eso, entonces estaría como una segunda oportunidad, un segundo plan, el plan del registro, en otras palabras, si no se aprueba ese plan C. Las residencias disponibles, que estas que no se han usado, también sería otra alternativa. El texto de la Cámara también incluye dichas disposiciones para hacer disponibles más tarjetas verdes y permitir así que las personas paguen más tarifas para estar exentas de los límites por país, lo que ayudaría a los inmigrantes legales, principalmente de la India, que han esperado años por tarjeta verde. Pueden ir desde $1,500 hasta $50,000 de tarifas para que las personas puedan pagar y finalmente tener esa disposición de la residencia. Esto sería algo que nunca hemos visto, pero el Congreso está muy enfocado en esto, sobre todo los demócratas. El problema aquí es que hay mucha división dentro del seno de los demócratas y el texto de la Cámara también incluye disposiciones para hacer disponibles estas residencias. Sin embargo, como les he expresado anteriormente, hay una división bastante importante dentro de los demócratas. Aquí está, aquí vemos directamente desde la página web de la Casa Blanca el Build Back Better Framework, que es el acto legislativo. Pero veamos bien exactamente lo que nos acontece a nosotros, lo que nos interesa, que es la parte de inmigración, que vamos a traducirlo rápidamente. El marco, digámoslo así, que tiene que ver con esta reforma de este plan legislativo nuevo es el enfoque, es restaurar el sistema de inmigración que está quebrantado. Entonces, esto tiene que ser consistente con el plan, las reglas de reconciliación del Senado. Pero entonces vemos aquí otros aspectos relacionados con este acto legislativo, el Build Back Better Framework, que es como la estructura de este acto legislativo, que incluye, como les decía anteriormente, 100 mil millones de dólares, billones de dólares en inversión, que mejorarán el sistema de inmigración proveyendo alivio para millones de personas a través de la reconciliación y hacer mejoramientos que reduzcan la congestión en el sistema migratorio, expandiendo representaciones legales y haciendo, pues, un mejoramiento en el sistema del asilo y también en las fronteras, el procesamiento que se lleva a cabo en las fronteras, que sea más eficiente y más humano, lo que expresan también estos, bueno, este plan nuevo del presidente Biden. Aquí en el último, aparte de este plan legislativo, encontramos también importantes aspectos que tienen que ver con la descripción de los gastos. Aquí vamos a ver un momento este análisis que me parece interesante para que ustedes lo noten muy bien, lo que hablábamos del plan de los, aquí vemos, por ejemplo, de los 1.75 billones de dólares, ¿cierto? Trillones de dólares y aquí están los 100 mil billones de dólares de inmigración que irían exactamente para el sistema de inmigración. Acá vemos otros aspectos que tienen que ver también con el cuidado de los niños, con aspectos relacionados con el hogar de aquí, y de los ciudadanos, inmigrantes también, también tiene que ver aquí, por ejemplo, con créditos para los niños, con energía limpia, cambio climático, Medicare, hogares, es decir, más construcción de, quizás de casas para personas que están en los estratos más bajos. Bueno, en fin, hay varios aspectos aquí importantes, pero aquí vemos sobre todo la parte que más nos interesa, que son los 100 mil billones de dólares, que vemos aquí que está en billones, aquí que están billones de dólares, aquí son 100 mil billones, es menos que este, pero entonces 100 mil billones irían para inmigración, es una buena noticia en relación con ello. Así que una vez más analizamos este tema que se ha dado por meses y meses de diferentes planes, de diferentes alternativas, y ahora vemos el Black, el Black Bill Better Act, es decir, este acto legislativo que estaría encaminado con el propósito de restaurar el sistema de inmigración de los Estados Unidos de América. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal, te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido, para que estés enterado de las noticias que se giran en torno al derecho de inmigración aquí en el país. Gracias una vez más, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!